Una producción de Troop Sean bienvenidos a este subpodcast Traga de Tierra Con su anfitriona Mancheza En este podcast hablamos de los peores osos que ha cometido la gente Tus influencers favoritos Y por qué no, también yo Presentado por Revista Tu Y sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Traga de Tierra Con su anfitriona, ya se la saben, Mayesa Aquí platicamos un poco de los osos que nos mandan Pero pues la vergüenza a veces para que sea menor la tienes que compartir Es por eso que aquí estoy con mi queridísimo Fer Solis Oye, gracias por invitarme ¿Cómo? Yo soy la más feliz contigo Aparte de nuestra grande amistad fuera de las cámaras Quería ya que hiciéramos algo, o sea, ya en las cámaras Ya, algo concreto Sí, algo ya como de trabajo Totalmente Porque esta relación tienen que ver a la gente Los que no conocen a Fer es una... Es un ícono, diría yo Gracias Hace como lifestyle en Instagram También cuenta sus anécdotas, bailes, chistes, está guapo O sea, de verdad, síganlo Es muy... Gracias Muy cotorro Pero bueno, el día de hoy, como ya saben, nuestra dinámica Ustedes nos mandan osos que han vivido Y nosotros para, pues, compartir un poco esta pena con ustedes y reírnos un rato Yo lo voy a leer Me encantan los osos Me encantan... Me encanta como presenciarlos Ajá, justo O sea, me encanta verlos o que me lo cuenten O sea, me encanta Yo igual, de que... Y tú internamente es como, no manches, sí, qué oso Es que luego me pasa que no hay tema de conversación entre una mesa o entre dos personas Y aplicas el, oye, te ha pasado un oso en tal parte Y ahí empieza un tema de conversación que puede pasar horas y horas Exacto Y conocer más a la persona Y sabes que ya todo el mundo le ha pasado al menos una vez, un momento que dices Trágame tierra Siento que soy Mi momento trágame tierra Comenten abajo cuál ha sido su momento trágame tierra Oye, ¿estás listo? Estoy listísimo y he tenido, yo creo que mil trágame tierras Lo bueno es que siendo que conforme va pasando la vida Vas aprendiendo a que no te trague tan fuerte O sea, tú aprendes a ser más chido Lo disimulas, ¿has visto esos videos de las personas que se caen? Pero caen con estilo Y luego como que se levantan y como si no hubiera pasado nada Soy Soy He aprendido a... Sí, no, yo nada más como que me río de mí Y antes, ¿sabes cuál es horrible? Cuando vas caminando y piensas que alguien te está saludando a ti Esa es mi vida diaria Y realmente están saludando a alguien de atrás Pero tú ibas caminando, no es lo peor Güey, creo que viví eso ayer, te lo juro Porque siento que a la otra persona también le da oso De que no manches, pensé que estaba saludando, pero... Obvio Güey, tú me conoces Saludo a todo mundo de que todo el tiempo Y literalmente, si veo a alguien sonriendo, pienso que ya es a mí No sé por qué, no es como que me tome un protagonismo Pero digo, siento que me estaba volteando a ver Entonces yo soy como de, ¡Hola! Y de la nada es como, ¡verga! No era mí Era como, ¡pip! No era mí Perdón No pasa nada Este... Estas podemos decir algunas groserías, no pasa nada Sí, voy a tratar de evitarlas porque me conoces Soy una persona un poco lépera Lépera Pero me lo voy a ahorrar Ok, a ver Vamos a leer, este, los osos que me mandaron Ok Te voy a leer el título, lo puedes ir con... Son personas que no conoces Personas que no conozco, pero personas que leen la revista y se lo mandaron a la revista Eso está cool, pensé que eran osos de personas que conocías Ok No, no, no Eso está más cool Espero algún día conocer a las personas de este oso Ok, el oso que nos toca es... Fui a ver a mi casi algo a otra ciudad para que me dejara plantado Siento que eso te ha pasado Yo te voy a decir, literal, no es de que haya ido a ver solo a esa persona Pero, pon tú, me pasó que me fui ahorita a Guadalajara Ajá Y había quedado de ver, o sea, con una persona No me fui al viaje para eso, fui para otra cosa Pero, literal, un día lo teníamos libre, los demás eran de trabajo Y dije, ese día libre, no voy a estar con el crew que habíamos quedado de salir de fiesta Sí Yo dije, voy a hacer otra cosa No les quería decir qué iba a hacer, pero iba a ver a una persona A tu liguezin Güey, cancelé todos mis planes, literal, cambié todo Y a la mera hora... Quedaste Quedé como payaso Ay, no Porque ya no me contestó Y porque todos ya se habían ido a planes súper cool Y yo de que en el hotel, no, los alcanzo luego Y me quedé sentado, cambiado, bañado, alborotado Le díseme que no le volviste a hablar en tu vida Te digo una cosa, reglé No, no Les platiqué a ellos y todos de que, güey, obviamente lo mandaste a la goma A la goma Y yo, sí, obvio De que, no, neta, dije, pues ya no lo voy a volver a escribir De que una semana después me escribió de que, perdón, se me fue la onda, no sé qué Y yo, no te preocupes ¿Cuándo volver a, cuándo volver a Badalajara? Ahí, güey No, tú muy mal, Fer, de verdad No lo has hecho en una de mis tóxicos Ya sé, soy ¿Quieres ver a alguien que también lo dejaron plantado? A ver Yo conocí a esta chava en la uni Ella era foránea y al inicio éramos solo amigos Terminamos la carrera y seguimos en contacto Pero con el tiempo empezamos a tirarnos la onda y todo iba bien, según yo Según la persona Importante él, según yo Sí, me encantó, según esa persona Ella iba a venir a la ciudad, pero hubo un tema con su vuelo que ya no lo logró Entonces, yo queriendo ser romántico, le dije que mejor yo iba al próximo fin Todo bien, en la semana estábamos planeando lo que íbamos a hacer y todo El viernes me iba y ya en el aeropuerto le escribo que ya iba en camino Que sumisa Que sumisa O sea, también ¿Es mujer o no sabemos? No, es hombre Ah, hombre con una mujer Sumise Sumise Que sumise Literal Sí, dice, porque dice romántico, sí Ah, ok Ok Pongo el cel en modo avión y me duermo todo el vuelo Yo a su ciudad y le marco Directo a buzón Los mensajes no le llegaban Ay, no, ya Me meto a Instagram para ver si por ahí le podía escribir y ya no me salía su perfil Soy De todos lados, bloqueado Ah, bloqueado Bloqueado Es decir, yo también soy esa persona que si no me contesta en una red social me voy a otra, me puedo ir a otra O sea, puedo terminar de que literal ding ding, pero te conto, o sea, te busco Te busco, literal, y dice Eh, lo bloqueó Yo no conocía nada de la ciudad, entonces no sabía qué hacer Sirme al hotel que reservé para ver qué onda o regresarme a mi ciudad Para no hacer el cuento largo, mejor me regresé en el último vuelo a mi... Eh, mejor me regresé en el último vuelo a mi ciudad Como para darle tiempo de que me buscara para explicar qué onda La verdad sí me bajoneó porque sí me gustaba mucho Y yo pensé que estábamos en el mismo canal Lo peor no fue la plantada Fue que tiempo después, por un amigo en común, me enteré que tenía novio y hasta se acababa de comprometer A ver, el comprometer, el saca de comprometer fue putazo, pero, o sea, todo estuvo mal Todo estuvo mal O sea, hacer que una persona vaya, tome un vuelo Tomar un vuelo ya es humillante Y aplica de... Porque a ver, sí Sí, sí es súper humillante Es humillante, si yo doy la vuelta a la ciudad por ti Pues güey, te regresas a tu casa, en coche, en Uber, lo que quieras Pero tomar un vuelo y que no haya nadie de ese lado del vuelo No, no, no Yo me miento No, yo me miento Y aparte, después como imagínate De que me daría uno de sus mejores amigos solo para molestar Es algo que yo haría, diría, ¿sabes qué ahora? Pero no te des a uno de sus mejores amigos, date a su prometido Sé más inteligente Eso podría ser Aparte te voy a decir, qué horror saber que se va a casar y tú sabiendo que estás aquí O sea, ya sabes, o sea, es como Güey, te vas a casar con alguien que te ha puesto el cuerno conmigo con 27 personas Sí, qué horror Pero siento que la mejor venganza sería full no decirle de que ya deja que se case Sí O hacerlo sufrir Y yo de que me encanta el sufrimiento No, o sea, de que si te lo hacen Estamos plotting revenge aquí Tenemos que hacerlo de regreso Sí, no, a ver Pero a ver, pobre persona Pobre persona Pero siento que eso fue, o sea, sí fue un... No fue un oso Nadie lo vio Nadie te vio, solo fue un oso Justo Que sabemos los tres y ya Yo te puedo decir, perfecto, que el oso, según yo, proviene de cuando las demás personas Pueden tener como la penita Pero pues si nadie te vio, eso nada más que te apendejaste solo y ya Y ya, es que sí, siento que un oso sería más bien cuando algo que causa pena ajena Sí, o sea, que digas, no mames, todo el mundo me está viendo, me voy a meter abajo de la mesa Pero tipo, esas cosas, porque por ejemplo, todavía no han pasado cosas así Que podrían ser de oso, pero como no hay nadie alrededor, digo Ok, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que justamente siento que ya el hecho de que se subió a un avión Todo romántico O sea, lo que está de oso es como él mismito se humilló de esa manera, ¿sabes? Sí, o sea, internamente con sus propios demonios y ángeles Sí Se hizo un oso Sí, hizo un oso O sea, literal con su diablito y su angelito, pero también fuera no No, no Y con nosotros, ya nos lo está contando y qué oso Qué, qué oso Oye, yo tengo una... Entonces, del 1 al 10, 1 haciendo nada de oso Al 10 siendo como, traga mi tierra ¿Dónde calificamos este oso? Totalmente, o sea, 100% 1 1 no Te voy a decir por qué, porque no le hizo oso a nadie, más bien a su persona Que digo, o sea, sientes que a ti persona hacerte es oso Bueno, yo sí me he autodado pena O sea, me daría pena contarle a alguien lo que me pasó Pero, ¿te has autodado pena de algo? Claro, que me lo he ocupado todo el rato O sea, que digas, Maye, qué oso que Maye está viendo que no puedes o que algo hiciste ¿Sabes qué me pasa? Siento que es lo que le pasó a esta persona, o sea, se autodió oso, dijo, güey, le estoy cargando conmigo mismo No puede ser este, ¿sabes qué a mí me da oso? No te pasa como cuando alguien está viendo tus videos de TikTok al lado de ti Odio Odio, es súper incómodo Siento que es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuela, mi tío O sea, siempre que estoy casualmente con alguno de mi familia, están viendo videos y sale O sea, no es que vean los míos, pero están viendo videos y sale, no sé si por algoritmo, no sé cómo funciona en la vida Pero sale mi video y yo así de Estoy hablando de penes Digo, estoy hablando de otra cosa, güey ¿Sabes qué oso pasó? O sea, no para mí, pero para la otra persona Llegué a una reunión y donde, pues, una casa de unos niños que se sienten como, pues, con familia de dinero, se sienten muy cool, no sé qué Los típicos de prepa que buleaban a todos, la chingada, ¿no? Entonces, llego yo con mis amigas y, pues, de entrada se sentía como este ambiente de, ya sabes, como prepotencia Sí, que sientes así como, como que ya llegas en, con pechito salido De, listo para cualquier ataque, ya, pum Sí, de que alguien me va a hacer una prepotencia acá Sabía, sabía Entonces, de la nada, llego y uno me dice que, se hace bien, güey, me dice, ay, ¿cómo te llamas? Y yo, no, pues, Maye O sea, porque todo el mundo me dice, Maye, rezo, se les mayesa Me acuerde de un oso, pero te lo voy a decir después Ajá, y entonces me dice de que, no, este, pues, yo, no, pues, Maye, X De la nada, ya pasa más, el chico se echa sus copas, no sé qué Y me dice de que, no, abre un video de, o sea, como tú dame una foto con mi amigo, no sé qué Me desbloquea su celular y metido en su página de TikTok está mi ad, o sea O sea, que lo había buscado y te preguntó, pendejame, o sea, de que, se hizo el que no te conocía Y justamente me pasa su celular y mi perfil Y él se dio cuenta, y él se dio cuenta que yo vi mi perfil y yo me di cuenta que lo vi Y yo le dije como, no hazlo, quité en chinga, fue como, ay, quién, cómo Me ha pasado, me ha pasado, o sea, parecido Y qué oso, porque, ¿pa' qué quieres jugar a que no sabes? Es decir, hola, Maye, oye, yo me llamo tal Fer Fer, ah, exacto Pero no es como de, nunca así te ha pasado de que te dicen Oye, no te conozco, pero me puedo tomar una foto Es como, ¿qué? ¿Qué? Porque, o sea, sí, o sea, ¿sabes? Es como Oye, no te conozco, pero me gustan tus videos Güey, eso ya es conocer, siento, ¿no? Sí, o sea, no te conoce de que saber quiénes son Igual le daba penita porque le gustabas Sí, luego en la noche yo sí sentí unas vibras de parte de este compadre Pero la verdad es que siento que la diferencia está entre llegar como, ay, hola, este, soy Te presentas y ya yo me presento Hacerte como el, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No sé qué Para que luego vea que me estás estoqueando Siento que sí es un oso Y siento que Claro que es un oso Y te podría decir Da pena que no Y te podría decir Que Binder O sea, estoy literal criticando Pero podría decirte que estuve parado ahí en algún momento O sea, no me acuerdo en qué situación exacta Pero siento que ya me ha pasado algo así Claro que ya te ha pasado Pero tipo, no con alguien como tú de que figura pública top, guapa Top, guapa Guapísima Y guapa Y guapa Si no, no, como con, pon tú, te voy a dar un ejemplo De que va a venir una amiga y está guapísima, no sé qué Please, este, vean Entonces agarras tu celular y, a ver, enséñamela Te la enseñan tus amigos, guapísima, X, ¿no? Y de la nada, la conoces y le dices Ay, pásame tu Insta para que te agregue Y cuando le pasas el celular Wait, su nombre En buscados Eso sí me ha pasado O sea, no de que diga, no te conozco Pero sí esta situación de, ya estoy un poquito pasadón de copas Y se me olvida que la busqué Porque eso abrió nunca me pasaría Pero se me olvida que la busqué literal es de que Oye, no quieres que nos agreguemos Y ya cuando lo agarra, güey De que su nombre De que ya, oye, de que ya la agregué y la borré 20 veces para que me siga Ah, pero te digo que me había acordado de un oso que hice hace algunos meses A ver, cuéntanos Y ahorita con lo que dijiste del nombre A ver, pero tienes que calificar en el Este oso En el osómetro Del uno al trágame tierra Como ya me pasó Y como been there Yo creo que Seis Te voy a decir por qué seis O sea, yo diría que Cinco para abajo Son cosas que se olvidan Y que se borran Sí Seis son cosas O sea, se te marquen Es que ya Te puedes acordar Que cuando te vuelva a ver Diga Es la vieja del Instagram Que ya me tenía Ya sabes Sí Es esta persona que me tenía agregado Y del cinco para abajo Son cosas que Nunca te vas a volver a acordar O sea, hay mil osos Sí, no Que he visto He presenciado Y ya no me acuerdo Sí, no Entonces Siento que ese sí pasa el cinco Dejémosle en un seis Porque tampoco está de muerte O sea, no es como que No te va a volver a hablar por eso Sí, no Bueno, no sé Hay gente ridícula Pero bien, lo que me acordé del oso Es que Ahorita que dijiste De mi nombre y así Una vez estábamos platicando Eh, no sé si esto sea Ok Sí, si no lo podemos censurar Lo voy a tratar de hacerlo Lo más, este Perfectamente No funable Ok Estaba platicando con una amiga Una de mis mejores amigas Este De, güey Es que siento que hay nombres Para cada cosa No sé O sea, siento que si te ponen Marta Tienes que ser una señora Sí Y siento que si te ponen Este Diego Es un fuckboy Y siento que si te ponen Regina Eres de que es súper mamón O sea, no sé Siento que hay nombres O sea, pero estamos inventando ¿Sabes de qué? Sí Si te ponen este No sé Ya Hay muchas como Ya sabes Oye, pero la de verdad Yo capté al 100% Tienes toda la razón Si Yo tengo una amiga O sea, de mi edad Se llama Carmen Es una señora Ah, no Ya es que ya Ya nació Es una señora Literal Te llamas Carmen Ya eres una señora O te llamas este ¿Cómo se llama? Ay, siento que este nombre Es como de Eres Eres este Ya un señor ¿Sabes? O sea, por ejemplo No sé Ahorita no se me pone en la mente Pero bueno Cipriano Cipriano O sea Dices, güey Que ya eres O sea, ya naciste Con canas en la barba Sí, literalmente Naciste en una rueda Pero bueno A lo que te estaba diciendo Es que yo De que sí No sé qué Y si tienes nombre de tal Eres arquitecto Y yo sí Muertos de risa Y de la nada digo Oye ¿Sabes qué se me hace? Pero esto es Este es un contexto anterior Pero le dije ¿Sabes a mí que se me hace Nombre como de Súper gay? De estilista gay Y ella ¿Cómo? Y yo pues como Saúl, güey Y ella ¿Por qué Saúl? Y yo Le dije La neta es que toda mi vida Mi estilista de toda la vida Desde que nací Se llama Saúl Y yo relaciono Es su nombre Con personas así Parecidas a ella ¿Sabes de qué? Súper amaneradas A ver Yo amo a los gays Con toda mi vida Pero güey A mí se me hace un nombre de gay Y yo güey Está súper gay ese nombre No sé qué Y ella así Sí es cierto Sí es cierto Pero de que yo cada vez le subía De esas veces que vas haciendo De que lo vas haciendo más Lo vas aumentando De que sí Pero es que Les encanta que no sé qué Y ya sabes Por no decir más cosas Y esta niña me decía De que sí Sí Y yo Pero a ver Era muy amiga mía Pero de esas amigas Que consideras muy cercanas Pero nunca te has metido Como en su vida Ok ya Me dice güey Así a mi papá No No te creo No Te lo juro Y de la nada me dice Así a mi papá Y yo O sea pero de que Ya sabes De que empiezas a salivar Como frío Y así de que empiezas a sentir Como frío en el cuello Y yo Ay güey Perdón Le digo pero O sea Pero la neta es que no todos Así O sea Obviamente no todos De que obviamente Hay muchos que sí Pero tu papá es un macho Hecho y hecho De hecho eh Y ella como de Güey ya la Que cagaste ya cállate Sí Siento que en esas situaciones Yo volteaba y le decía Bueno pero si es muy La neta es que sí Es súper gay No pero Güey Es un oso A ver Tú califico a la hora Del uno al Sí Al trágame tierra Güey siento que siempre Como cuando estás como Funando a alguien Y alguien se relaciona Ya sabes como Qué fest Está fuerte Entonces yo sí diría Que un sólido siete Sí Porque no para romper la amistad No Pero sí para Incomodarte Cuando es una persona Que conoces Siento que el oso es menos O sea no Por ejemplo No me daría la misma pena Que me pasara algo fuerte Al lado de ti Que eres de confianza Y que me da igual Lo que pase Al lado de un Director De Que no conocía Que es mi entrevista De trabajo Y así me muero Te mueres Entonces siento que también Dependiendo con quién Lo estás haciendo Es dependiendo El nivel de oso El nivel de oso Entonces no estuvo tan grave Nos reímos Al final solamente me dijo De que güey Mi papá se llama así Y desde esa vez Dejé de pensar Que Saúl era un hombre gay Señor Saúl Porque su papá Es el güey más O sea viene del rancho Bajando desde un caballo Escupe al piso Y trae un sombrero Y una pistola Y dice Eso no puede ser gay Bueno No sé Quién sabe Lo vas a solas más Ojalá 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 Oye a ver Te voy a contar otra Venga Estás lista Dice Observada por Don Chismes Oye Alguien me da una anécdota De ti A ver Otra vez ¿Qué dijiste? A ver Observada por Don Chismes Ok Ok Y yo Esa quiero escucharla Ok Y esta anécdota Va así Y este oso Va así Ay Perdón Micrófono En la estética En la estética Donde trabajo Hay un edificio Enfrente Y hay un señor Que siempre está parado En la ventana Le dicen Don Chismes Una vez una clienta Fue a pintarse el cabello Otra de las clientas Dijo que Otra vez había salido Don Chismes De verdad Casi que a diario Se asoma a ver Qué pasa en el día Como nosotras Trabajamos enfrente Pues nos damos cuenta De esto Porque es de todos los días La otra clienta Nada más se rió Pero hubo un silencio Un poco incómodo Después de un rato El señor Seguía asomando Entonces la clienta Volvió a decir Que ahí seguía Don Chismes A todo lo que daba O sea Él estaba escuchando Todo lo que ellas hacían No, no, no O sea Había un dude Parado en una ventana Había un dude Don Chismes Parado en una ventana Ok Y ya estaba el salón De belleza enfrente Y nada más O sea Entre ellas se están riendo Como no manches Que viste a este güey Ok, perfecto Ok Este Ya le estaba poniendo Una mala imagen Al señor parado Sí, no No, sí Al señor Después de un rato El señor seguía Asomándose Entonces la clienta Volvió a decir Que ahí seguía Don Chismes La otra clienta Se rió Un poco raro Y dijo Sí, ya sé Es mi esposo Ya le he dicho Que deje de estarse Asomando a ver A los vecinos No No Güey Güey Está muy fuerte ¿No? Sí No Estuvo horrible No sabía ni dónde meterme Porque obviamente Íbamos a estar un buen rato Ahí las dos Porque ambas Nos están pintando el pelo Si reía o me hacía mensaje Iba a notar Entonces decidí reírme un poco Y seguir con la vida Porque para todas En el salón Había sido algo Súper incómodo A la próxima Me voy a reservar Los comentarios Luego me va peor Por no pensar Antes de hablar No, este sí está grave He estado en una situación Parecida No, este sí está grave Sí Y más porque No hay mucha confianza Entre las personas Cuando no hay confianza Dices El oso Aumenta O sea Aunque no esté grave Va aumentando Mientras menos Mientras menos relación Hay entre esas personas Ay no ya O sea imagínate decir Me siento mal Pobrecita No pobre Imagínate decir Ahí está ese pinche güey Metiche nuevo Sí, ya sé Es mi esposo Güey No, hermosa Literal O sea Quedaste Yo hubiera aplicado el Ya sabía La neta es que Estábamos probando A ver de qué hace Estábamos probando A ver Qué decías Pero era broma Yo me empezaría A reír súper nervioso De que no Perdón Qué pena Pero no lo calificaría Tan fuerte Te voy a decir por qué Porque también el señor Que anda viendo a ella A ella, sí No, como que güey Sí, decir Sí, ya sé Es mi esposo Cero cómodo Que esté un señor Viéndote todo el 24-7 Y tú de que Hola Hola Pero sí está de oso No, sí está de oso Pero también O sea, siento que tú Siendo la esposa O sea, siento que es pena De los dos lados Pena para la persona Que lo dijo Porque no manches Que la acas de decir Burlándote con todo el salón De ahí está el don chismes Y que al lado está la esposa Yo sería el don chismes O sea, siento que yo sería Ese güey que está como Afuera de la ventana Escuchando todo lo que dice A la vecina Yo echándome un cigarrito Y un café Y yo de que Mmm, se están peleando Mmm Se están gritando Se están agarrando A golpes aquí Y yo con mi café Cada vez más rico Cada vez más rico Mientras más se pelean Cada vez más bueno Ese café Oye, pero A ver También siento que ¿Qué tal? Sientes que puedan suceder Cosas muy interesantes En un salón de belleza Obviamente estás Estaba ahí Admirando la belleza De las clientes Yo te voy a decir Justo acabo de ir ahorita A cortarme el pelo ayer Así de que yo ayer fui Oye, con razón te noté Un flow Sí, traigo un flow Un poco más jotolón Sí, más jotolón Y yo, pero, o sea No te me acerques Si no traes el flow Mamá Soy Saludos Y ya soy Pela nueva Pela Oye, pero a ver Entonces Me estaba cortando el pelo Y me dijo Daniel Alvarado Un saludo Lo amo Es el que me corta Siempre el pelo Y me dice Y es un top O sea, le corta Muchos muy tops Y me dijo Güey, neta traigo Muchísimos famosos De que a cortar el pelo aquí ¿Por qué no Hago un podcast? Y yo, ¿de qué? Me hace Me sale mucho chisme Me platican muchísimas cosas Me entero de muchas cosas Y la neta Me encantaría hacer Como un podcast Y yo, ¿neta? Y me dice, güey O sea, con todos los que Con todos los famosillos Y no famosillos Y todo que he platicado Me han dicho Güey, es que aparte Platicaron con él Es delis Es delis Sigue hablando estúpido Sigue Y ya, literal Entonces Le dije, güey Qué culi, mi hijo Es que no tienes idea Me dice Pero el único tema Es que hay demasiado chisme Que es lo que estamos diciendo Que hay cosas Que te platican Que no tienes idea Me dice Obviamente con los muy famosos Pues no le meteríamos cosas así Me dice Pero te lo juro Que hay señoras Que llegan Y sin conocerme Dicen de que No, no, no Es que encontré a mi marido En la cama Con 17 mujeres Y es de que ¿Cómo le estás contando eso A una persona que no conoces? Es que siento que es la silla Es la silla Que te da la confianza Y esa persona Como, tipo Actitudes así Te hagan confianza De querer De querer sentir Como de O sea, de que, güey No lo Chance no lo vuelves a ver Es un estilista Que a lo mejor estás pasando Y ya Y dices, güey Le voy a contar Y no te juzgan Es mejor que un psicólogo Porque yo siempre que voy Casi les quiero hasta llorar De mis historias Y los güeyes son súper lindos De que Tienes razón Son unos imbéciles Que te hicieron eso En cambio, vas al psicólogo Y te dicen Dicen, es culpa de tus papás Sí Ajá, de que es culpa de tus papás Tú estás mal, mi amor Y yo Sí, hay veces que solo necesitas Que el estilista esté ahí Y sentarte en la silla mágica Relajarte Y que te dé la razón ¿Sabes? Sí, no soy tan fan De los psicólogos Neta Yo Más o menos O sea, estuve como dos años Con una No, dos años Con una psicóloga Recomiéndame una No, no Me estás viendo Y yo, güey Es que no tienes vida No te voy a recomendar O sea, quieres ver lo malo Lo mal que estoy Que digo, no sé si eso es que esté mal Pero La única vez que fui al psicólogo Nos terminamos peleando O sea, que nos gritamos No Entonces sí estoy mal, ¿no? Es que dirías que eso es un, no sé O sea, si alguien viera que tú Te estás peleando con el psicólogo Lo he platicado con mil gente Y se mueren de risa Y es de que, güey, sí estás enfermo No, o sea, realmente no Me han dicho psicólogos muy buenos De que, güey, el psicólogo Es como el zapato De que el que te entra O sea, hasta que te entre uno Te quedas ahí Pueden haber mil que no Pero bueno, el punto es que Yo con esa persona ¿Sabes qué es lo que yo sentí de oso? Fue como oso a la inversa Porque yo no lo cometí Pero yo le decía cosas Que luego ella me decía como No es cierto Yo vi en Instagram Que tal o da Y yo, ¿qué? ¿Qué? Entonces me daba más oso Que ella sabía más de mi vida Que yo Y yo, cállate, güey Sí, eso está súper de oso Está fatal, pero bueno Oye, no Me pasó y me dio oso Sí está de oso eso Tu psicólogo no te puede meter En tu vida, güey Eso está rarísimo Y lo hizo Entonces por eso nos peleamos Oye, tenemos que calificar En el osómetro El oso de la esposa El esposo y la ventana Yo calificaría Siete Igual que la mía Porque la mía fue con una muy cercana amiga Entonces por eso siete Este yo creo que fue Externo Pero fue una peluquería Pero tampoco fue como Que con la jefa Tan formal Entonces siento que sí Sí Yo lo calificaría Un siete punto cinco Nada más por el hecho De que se tuvo que quedar Ahora hay otras dos horas Ahí entre lo que les hacía Eso sí es cierto O sea, como quedarte ahí Es que no hay nada ¿Sabes qué? Que también es medio de oso Pero no es como oso directo Cuando te despides de una persona Y los dos van de salida al mismo lugar ¡Oh! O sea que es Bye, Maya Te amo, no sé qué Y los dos nos seguimos Caminando Viéndonos Hasta la puerta de allá Y es de que Güey, qué oso Porque pues ya ahí Te tienes que volver a despedir Cuando se separen De que Sí Bueno, entonces ahora sí Ya, bye O luego, ¿sabes qué? También me da mucho oso Y eso siempre lo vivo De que diario Cuando saludas a alguien de beso Pero no sabes qué beso va a ser O sea ¿Qué? Y yo Es que no sabes si va a ser De lengua, de mano No, no, no No sabemos qué tipo de beso va a ser No, güey Me refiero a que por ejemplo Yo me despido de ti De que beso ya O sea, pero de que cachete con cachete Pero yo, Fer Siempre me despido de Beso Abrazo Como Como doble Como, ya sabes Yo siempre me despido Beso Abrazo Apretón Nalgada O sea, yo hago como mucho show De que beso y abrazo Pero es tu personalidad Hay otras personas Que nada más es de que ni beso Cachete y se alejan Pero Hay otras que es el Pero entre hombres, güey Nunca has visto cómo saludan Y no sabes qué sigue después de esto O sea, no saben si van Sí ¿Cómo? No entendí El puño Pero no siempre va el puño O sea, no saben si van a seguir el puño Si van a seguir el El golpe de Nunca me ha pasado eso ¿De qué me está hablando? Oye, ¿de qué? Pues se ve que eres niña Porque a ver, así como Y yo Así como yo he saludado a gente Sí, soy Literal, güey Que te doy un abrazo Ajá Y ya Y ya Eso es con mujeres Ok El oso que estoy explicando es con hombres Y sí les pasa a los hombres que me están viendo Es el oso de que llegas Y al momento de despedirte Yo agarraría Daría la mano así Y a lo mejor daría como un abrazo Otros hombres Puede ser que solo peguen Y el codo Si son hombres me van a entender Me la estoy pasando increíble Güey Pero bueno, eso es un oso Porque es un oso ver que alguien se queda como así O que alguien quiere seguirla y no puede O que alguien va a abrazar y ya El otro ya no se quitó Para finalizar te puedo contar un oso Que le sucedió a mi papá Me urge Ok, esto es el oso Y yo amo Amo Este es el oso y tiene que ver más o menos Con un saludo que le pasó a mi A mi papá A mi papá y a mi hermano Tengo un amigo que se llama Franny Y es gay, ¿no? Ok El punto es que tiene como el pelo de chinitos Medio largo O sea, pero tiene facciones muy bonitas Ya sabes, es un niño muy bonito Amo Amamos a Franny Ajá, es como femboy Amo Ajá, amamos Entonces ya estaba Franny en mi casa No sé qué Ah, Franny 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 Estábamos haciendo friendship bracelets No sé qué En la nada estábamos caminando al concierto de Taylor Swift Ok Y este Voy a quitar su nombre Espérame Estaba yo con un amigo Que tiene cara muy bonita Es gay Tiene el pelo como largo O sea, no largo, pero como cortón Entonces ya Amamos a tu amigo Lo amo O sea, tú sabes quién eres El punto es que Íbamos caminando al concierto de Taylor Swift Ok Íbamos puras niñas Y él Y en eso mi papá Grita así de que Chicas Pónganse todas para la foto Pero pues Este amigo Se identifica como él ¿Sabes? No se identifica como ella Claro Eso es pues ya Pero a lo mejor por atrás decías Pues podría parecer de todo No, pues chance Pero aún así no se identifica No, no, no Me refiero a que O sea, yo justificaba a tu papá De que a lo mejor parecían Todas mujeres Pero Pero ya lo conocía Ah, no, entonces tu papá mal Sí, yo Tu papá fatal Ya lo conocía Se le fue la onda Y pues ya Fue como Chica, estás para la foto Y luego con ese mismo amigo Le pasó a mi hermano Que casi lo saluda de beso Bueno, eso no está tan grave Yo saludo a mis amigos de beso Pero es que Pero porque yo estoy loco, güey Pero porque tú eres más open mind Sí Me vale madres, eh Si no me saludas de beso Te jalo el cuello Y te digo Dame un beso Dame un beso ¿Sí te ha pasado Que un niño tenía el beso? No, güey Pero porque me conocen ¿Saben cómo es mi actitud Y cómo es mi personalidad? Y es de que O sea, si quiero mucho A ver, tampoco voy a llegar aquí Con el güey de afuera Y le voy a decir Hola, ¿cómo estás? Y me lo como a besos Pero sí soy una persona muy cariñosa Y la neta, si aprecio a alguien Abrazo y le doy hasta el beso lejitos Para que no se vea tan incómoda Ok, sí, ya, ya entendí Pero a ver Defendiendo a tu papá Entiendo el punto de que Los papás son muy distraídos Y pues Son muy old school Y si ya ven Que trae Pelo largo Es de que Mujer, si trae Shorts Es hombre Es como no, güey No mames Defendiéndolo En el punto de tu amigo Pues también seguro Ya la de haber pasado Sí, ya Si es una persona que Físicamente O sea, puede O sea, yo Sí O sea, tiene rasgos femeninos Yo me han marcado por teléfono A mi casa Y yo de que Hola Bueno Y me hacen de que Ay, hola Oye, este Señorita, una pregunta Y yo, señorita, güey ¿Quieres ver que no soy señorita? Te voy a mandar fotos Yo Es broma Es broma Es broma Oye, mi ven Se cancela todo Este, creo que con esto ya Estamos en el cierre De traga de tierra Qué increíble Me divertí mucho Oye, voy a llegar a preguntarle a mi hermano Si le ha pasado este oso De no saber qué sigue A ver, es que los que están viendo acá Hombres En el saludo varonil Ese saludo varonil se entiende Tú, se ve que nunca ha saludado a nadie No, o sea, a mí llega un niño Y me hace así Y le digo No te confundas igualado O sea, ¿qué te pasa? Pero, pasa Si están ahí escriban Si les ha pasado Porque es típico El saludo de hombres Luego puede ser incómodo No sabes qué sigue Como, ah, que sí Es que luego puedes saber No saber qué sigue No, no seas la danza Sí, por eso ya mejor así A mí sí me pasa que cuando acabo de saludar Siento paz De que, ay, bueno, ya acabó Ah, sí, 100% De que ya, ya No, 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 literal Va a ser una comunión O una boda O lo que sea Y después de saludar Y dices Ah, ya Pero bueno Queridísima Toda mi gente De la revista Tú Esto fue Trágame Tierra Con Mayesa Featuring Fer Solís Nosotros en el próximo capítulo Acuérdense De mandarnos Todo su chisme Sus osos Aquí los vamos a estar calificando Gracias, mi Fer Gracias por invitarme A la pasé Top Oye, a la de tres decimos Trágame Tierra Pero con qué tonito Quieres decirlo Trágame Tierra Trágame Tierra Ok, una Dos, tres Trágame Tierra Mis queridísimos amigos Llegamos al fin de este episodio Estuvo top Estuvo top Acuérdense de seguir Arroba Revista Tu México En todas sus redes sociales La pasamos increíble Increíble Y espero que Les No les pasen más osos Ajá Y que les haya gustado Ah, no, obviamente Esperemos que les haya gustado Nos divertimos mucho No manches conmigo Y gracias, te quiero Ay, yo te quiero más Así que Nos vemos en el próximo Trágame Tierra Trágame Tierra Trágame Tierra Trágame Tierra Trágame Tierra Trágame Tierra